Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Romperé las distancias Y defenderé para siempre el tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Gracias a los recuerdos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!